En cuanto empieces en Facebook Me dices si empiezo Ya está Bueno pues ¿Qué tal a todos los integrantes Y interesados Amigos, amigas de la Red Water Govacit Soy Alex Caldera de la Universidad de Guanajuato En México Y pues bueno, doy la bienvenida Como representante De la red Y anfitrión De lo que sería la onceava reunión De la Red Water Que se iba a llevar a cabo Aquí en Guanajuato, México Pero que lamentablemente Por la pandemia Pues no pudo suceder Presencialmente Entonces junto con José Esteban Castro Coordinador de la red Determinamos tener una serie de actividades Durante todo este 2022 Ahora sí que La pandemia nos puso una pausa Casi dos años Me refiero a todo mundo No solo para el tema de la red Pero bueno Estamos muy activos este año Y bueno Por fin tenemos uno de los cuadernillos Que se han venido Uno de los cuadernos Perdón Corrijo el nombre Cuadernos de trabajo De la red Water Govacit Muy importante ¿No? Esta Sobre todo el tema Que vamos a abordar Que tiene que ver Con la Captación De agua de lluvia Por varias manifestaciones Y cómo puede ser esta Pues una herramienta Una solución Sobre todo para el acceso equitativo Y con justicia Y de una forma democrática Del agua Entonces bueno Sin más Y no quitar el tiempo Le doy la voz a Esteban Para que presente la mesa Y pues a quien estamos Hoy aquí Conectados En esta En esta Videollamada Adelante Esteban Gracias Gracias Alex Muchas gracias Muy bien Yo solo quiero decir Recordar Que este evento Es parte De Los eventos Virtuales De la undécima Reunión De la red Water Govacit Que debió Tener lugar En 2020 Pero con la pandemia Y otros problemas La transformamos En una serie De actividades Virtuales Pero es bueno Recordar el título Del evento Para inspirar Un poco Nuestras presentaciones Y darle a conocer Al público El contexto El tema De la reunión Es agua Territorio Y democracia Sustantiva Construyendo Proyectos políticos En defensa De la vida Que a mi me parece Que claramente Por lo que ha ocurrido En los últimos dos años Y hasta en los últimos meses En relación al agua Le da una relevancia Muy muy grande Al tema Que estamos Presentando hoy Que es el trabajo De investigación De una serie De colegas Que están presentes Aquí Y de otros colegas Que no están presentes Pero que están Acompañándonos Por otros medios Y serán representados Entonces bueno El cuaderno El número De los cuadernos De trabajo Que presentamos hoy Que ya está disponible Online Para quienes Estén interesados En el tema Tiene un origen En 2018 Yo voy a pasar La palabra A mi colega David Sauri Que es coeditor Del número Pero que además Fue el coordinador De un taller Que de algún modo Es el origen De varios De estos trabajos Y de otros Que bueno No fueron presentados Así que David De la Universidad Autónoma De Barcelona Bienvenido Y tienes la palabra Muchas gracias Esteban Y Alex Por organizar Este evento Efectivamente Como ha dicho Esteban El tema De dedicar Un taller Y posteriormente También pensar En elaborar Un cuaderno Waterrat Sobre el agua De lluvia Surge En los trabajos Previos A la reunión Que se hizo En Joao Pessoa En el año 2018 Y en esta reunión Pues Organizamos Un taller Y preparamos Con una serie De intervenciones Y de Personas De expertos Que están hoy Y muchos de ellos Están aquí con nosotros Para hablar un poco Del agua Para hablar un poco Del agua de lluvia Y que un poco Que un tema Muy importante Y cada vez más importante En el mundo De la gestión del agua Tuviera su papel En la En las reuniones De la red Waterlat Y particularmente En América Latina ¿No? A mí me interesa Me interesaba mucho Organizar el taller Porque yo creo Que en América Latina Había experiencias Muy interesantes En el manejo Del agua de lluvia Y quería conocerlas Un poco En profundidad ¿No? Roberto Había estado Había hecho Una estancia De investigación En la Universidad Autónoma Conmigo Habíamos hablado De este tema Me había hablado Del programa Brasileño De la construcción De un millón De cisternas En el entorno Semiárido Del nordeste Del país Había también Experiencias Interesantes En México Que con Daniel Y con Alex También habíamos comentado El tema Una derivada Que no es estrictamente El tema Del agua de lluvia Pero es muy relacionado Que es Las nieblas De la costa chilena Y la posibilidad De aprovechar El agua Generada Por estos fenómenos Y luego también Toda la dinámica Histórica Del aprovechamiento Del agua de lluvia Que me parece Que es una Una perspectiva Que siempre debemos Tener en cuenta En este caso Pues se concretó En un trabajo De Ricardo Lombardo Y Ana María Tías Para el Chaco Para la región Para la región Del Chaco ¿No? Organizamos este taller Fue un taller Creo yo Con bastante Participación Y luego Evidentemente La idea Fue intentar Publicar Las contribuciones Que se hicieron Iniciamos un proceso Para empezar Siguiendo Todos los parámetros De lo que es Las publicaciones Científicas Revisión por pares Etcétera Como se hace Con los cuadernos Lo que pasa Que luego Vino lo que vino Y vino la pandemia Y ha sido Pues bueno Una cosa que quizá A mí particularmente Me hubiera gustado Y me hago responsable Por supuesto De que hubiera Tenido un avance Con más prontitud Pues vino la pandemia Encima Y bueno Y todo se Como muchas otras cosas Todo se descolocó ¿No? Y en este sentido Quiero decir Quiero decir una vez más Que ha sido gracias A Esteban Y a su tesón Y a su insistencia Que este cuaderno Se ha podido publicar Finalmente Porque yo particularmente Ya había momentos En que estaba Casi como rendido Que no había Costaba mucho Pero yo creo Que el tesón Y la fortaleza De Esteban Y por supuesto La colaboración De los distintos autores Al cuaderno Han sido determinantes Para que podamos estar Hablando de este tema ¿No? Pues sin más Han pasado cuatro años Pero como se dice Todo va bien Si se acaba bien Ha acabado bien Ha acabado muy bien Yo me he leído Cuaderno estos días De arriba abajo Me he leído Todas las aportaciones Y estoy muy satisfecho Lo digo de verdad Muy satisfecho Con los trabajos Que se han presentado Con la variedad De casos Con las distintas Perspectivas adoptadas Y por tanto Creo que es un motivo De celebración Que hoy podamos estar Presentando El cuaderno Nada más por mi parte Esteban Bueno Muchas gracias David Y para mí Siempre es un placer Trabajar juntos Así que Podríamos mencionar El proyecto breve Que tuvimos De Urban Rain Urban Rain Que no produjo Lo que hubiéramos querido Pero que hay que mencionarlo Quizás porque Nos permitió Algunos avances ahí Y quizás es un incentivo Para el futuro Pensar estas cosas Que a mí me parece Muy lindo El enfoque que tuvimos Comparativo Trayendo casos de Europa Tu información Sobre la cuestión En Europa Sobre la cual Ahora vas a hablar Un poquito Si puedes Y toda la parte De América Latina Y seguramente En el futuro Podremos incorporar Otras experiencias también Creo que esa es Una cosa importante Así que bueno Para mí también Es un placer Muy grande Haber podido Transcurrir este camino Desde Joao Pessoa Y que estemos Ahora discutiendo Esto ya mirando Hacia el futuro Con qué contribuciones Podemos hacer Que yo creo Que podemos hacer Muchas En parte Por desgracia Debido a la crisis Que enfrenta El planeta Entonces En ese sentido Tenemos Una ventaja Y también Una cierta responsabilidad Porque estamos Posicionados Para hacer contribuciones Bueno Sin más Te dejaría Nuevamente David Para hablar Un poquito De la parte Este Este ¿Alguien ingresó? Bueno Para hablar Del artículo 1 Solamente La presentación General Y bueno Es una Es una presentación Muy sintética Muy básica Sobre el agua De lluvia Simplemente Empiezo destacando Que se trata De un recurso Tan antiguo Probablemente Como la propia Civilización Sobre todo En el momento En que empieza La urbanización Hay ejemplos De cisternas De 5.000 años De antigüedad Por ejemplo En el Medio Oriente Pero al mismo tiempo Un recurso Muy moderno Un recurso En la medida Que en muchos países Regiones, ciudades En todos los globos Están Impulsando Y trabajando Bastante seriamente En desarrollar Esta fuente A la hora De hacer esta revisión Me llamaron la atención Un par de cosas En primer lugar Haciendo la revisión De la literatura Porque es importante Verlo desde Una perspectiva científica Que pienso yo Y de las publicaciones La gran cantidad De trabajos Que hay Y de Bueno Muchísimos Muchísimos Trabajos Sobre los aspectos Meramente técnicos Del aprovechamiento Del agua de lluvia Que van Desde la relación De las cuestiones Variables Climatológicas Con Cosas más De tipo De ingeniería De superficies De captación De dimensionados De cisternas Y de tanques Etcétera Con la mucho más escasa Literatura Que hay Sobre los aspectos Más políticos Y sociales De este recurso Y a mí esto Me sorprendió Un poco Porque Probablemente Recordáis Que Hay una película Española Que hace unos años Que se llamaba Y también La lluvia Que habla básicamente De la guerra Del agua De Cochabamba Probablemente La conocéis Pues efectivamente Y también la lluvia Porque también Se quería privatizar La lluvia Por lo tanto Es un tema También muy político Y esto En la literatura Científica No es un tema Que haya surgido Con demasiada Asfiasividad Y creo que Esto lo quería Destacar Destacar un poco En el cuaderno Hablo también De las oportunidades Y los retos De un poco De la idea De que el agua De lluvia Pues es un recurso Alternativo Es un recurso A pequeña escala De gestión Descentralizada Con control Del usuario Del ciudadano Que da Una dimensión De empoderamiento A la gente De participación Que yo creo Que es muy relevante Y que es muy Está muy extendida En muchos De los dominios También contrasta Un poco La situación Entre el mundo En desarrollo Y el mundo Desarrollado En un caso El agua De lluvia Tiene una clara Utilidad Como agua potable Es decir Se usa para beber Y para cocinar Con ejemplos Que cito De la literatura En Nepal En Bangladesh Donde no pueden beber Agua de pozos Por la contaminación De arsénico El propio nordeste Brasileño Las experiencias Pilotos Que puede haber Que se necesitan En el trabajo De Daniel En México En China Etcétera Etcétera Y esto Contrasta un poco Con el uso No potable O sea No potable En Europa Estados Unidos Y Australia En la cual El agua de lluvia Se puede utilizar Para muchos usos Pero no para beber O para cocinar Y en estos países Hay un claro Desarrollo También de los sistemas De aprovechamiento De agua de lluvia Y en el caso europeo Que comentaba Esteban Que yo siempre señalo La gran contradicción Que hay Entre el país Que más ha desarrollado Este sistema Que es Alemania Que no es un país Bueno Hasta este verano Que ha sido terrible Caracterizado Por sequías Y demás Con los países Mediterráneos Que tienen Una problemática Mucho más importante En este sentido Es donde estaco Que los alemanes Con el proyecto Urban Rain Lo vimos Esteban En Berlín Y en otros sitios Han desarrollado Mucho estos sistemas Y en cambio En el mundo Mediterráneo Todavía Paseamos un poco El síndrome Del nuevo rico De la modernidad De represas Y trasbases Y demás Y que creemos Que estos recursos Son cosa del pasado De un pasado A que la gente Escasez Etcétera Al que la gente No quiere volver También destaco Ventajas e inconvenientes Sobre todo El tema Ventajas e inconvenientes Desde un punto de vista Energético Desde un punto de vista De ahorro de agua Desde un punto de vista De también Disminución Reducción De la escorrentía urbana Y por tanto Disminución De riesgo De inundación Y también La cuestión De la calidad Que siempre y cuando Se tenga cuidado En tener superficies De captación Y almacenamiento Limpios Sin contaminantes Pues es una calidad Bastante buena Sin embargo Cuando escribía Estas cosas En Joao Pessoa Para la provincia De Joao Pessoa Y luego para el cuaderno No sabía Porque lo he sabido Esta semana Que ha salido Un artículo Que habla De una cosa Que me ha dejado Muy preocupado Que es un artículo Que se publica En la revista Media Mental Science And Technology Que es de unos investigadores Que han encontrado Que en el agua De lluvia Hay concentraciones De sustancias Contaminantes Substancias químicas De origen humano De plásticos Básicamente Pero plásticos Que son tóxicos Entonces este artículo No tengo el conocimiento De química suficiente Como para entender Mucho de lo que se dice En el artículo Pero la conclusión Es muy clara Es muy clara La conclusión Es que hay una serie De sustancias Tóxicas Que se utilizan Para muchos Procesos industriales Artículos de consumo Etcétera Etcétera Que acaban En los océanos Se genera Por los aerosoles Por el efecto De los aerosoles Se genera Su transmisión A la atmósfera Y caen Como agua de lluvia Y consistentemente Agencias ambientales En muchos países Han estado rebajando Los umbrales Para declarar un poco Que hay un peligro De toxicidad Y hay una llamada De los investigadores Estos Hacia los fabricantes De estas sustancias Que como de costumbre Y sabéis Perfectamente Es un caso típico De externalidades Que van del sector Privado Al sector público De externalidades Que tendrían que ser Cubiertos Y asumidos Por el sector privado Se traspasan Al ámbito público Y no se afectan a todos Y estos investigadores Dicen que se tendría Que hacer alguna cosa Pero esto Con esto Con esto Que es de hace un mes Es un artículo De hace un mes Pues claro Evidentemente No lo podía No lo podía Y por último También En temas La gran aceptación social La buena valoración Que hay por parte De todos los usuarios De todo Cuando se trata De tener Acceso a un recurso Que es fundamentalmente Gratis Bueno tienes que pagar Evidentemente Por el sistema Pero de operación Y mantenimiento Relativamente reducido Y luego también El gran inconveniente Por supuesto Que es lo que siempre Te dicen las compañías Cuando se habla Del agua de lluvia Que dicen Si está muy bien Es una cosa que Pero claro Evidentemente no Es la solución De muchísimo menos Por el tema De la falta de garantía De suministro Si no llueve Claro Si no llueve No hay agua Para recoger Y almacenar Y bueno Esto sería un poco El contenido De mi intervención Yo creo que Políticamente Es muy interesante Porque entre otras cosas El aprovechamiento De la agua de lluvia Puede eliminar La distinción Entre empresa Proveedora Y cliente Hacer una gobernanza Más democrática Que la tradicionalmente Opaca De expertos Y grandes infraestructuras Y generar un mayor sentimiento De comunidad De participación activa Frente a los usuarios Que son tratados Muchas veces Sobre simples clientes Esto es un poco En síntesis Lo que yo hice En la presentación Y que bueno Ahora quizá tendría Con esta noticia Que me dejó muy preocupado Sobre la posible Contaminación También El tema de los plásticos Sabéis que es Que es terrible Pues quizá Esto se tendría Que valorar También Nada más Esteban Gracias Muchas gracias David Sí efectivamente Ese es un tema Que habrá que incorporar En futuras discusiones Y posiblemente Publicaciones Ciertamente Investigación Ya lo hablaremos Ese tema Pero bueno Es un tema Muy importante Pero Creo que Por ahora Es bueno Concentrarnos En lo que hemos hecho Y en la propuesta Del número Que ha sido Como tú dices Muy importante Y tu introducción Precisamente Muestra ya Muchas aristas Que de pronto No pudimos tocar En todos los artículos Y que ya A futuro Lo podremos intentar Gracias David Sin más Yo quiero pasar Al artículo Dos Que estuvo a cargo De Martín Sansana De Chile Que tocó El tema Tan interesante Del agua De niebla Que se Colecta Ya en algunas Regiones de Chile Y de otros lugares Pero Él se concentró En el caso De Chile Te dejamos La palabra Martín Bueno Buenas tardes Muchas gracias Esteban Y todos los amigos Y amigas De la Red Waterland Brevemente Porque El tiempo Apreme Yo creo que es bueno Hacerlo sintético Para poder conversar Lo que yo investigué Fue un aspecto Digamos Un caso Que podría Decirse Que es bien específico De cosecha De agua De lluvia Que en realidad Es la cosecha De la niebla Es decir De la cosecha De nubes Que se producen En la costa Del desierto Chileno En la costa Del desierto Y de zonas Semiáridas Y que es cosechada A través de Dispositivos Como mallas O redes O telas ¿Cierto? Y Lo que investigué Es cómo se desarrollan Esos Esos Nuevas tecnologías Que están En un En un momento De experimentación Todavía Llevan Llevan De hecho Varias décadas En experimentación Pero han tenido Han comenzado A tener Aplicaciones Comunitarias Y también Aplicaciones Empiezan a tener Aplicaciones Comerciales De pequeña escala Todavía Pero Comerciales Es bueno Siempre Recordar El contexto De la De la gobernanza Del agua En Chile Que es un Contexto De neoliberalización Bastante Extrema Tanto De los sistemas De saneamiento Y de agua potable Pero también De los sistemas También Del propio recurso Que ha sido Privatizado Y Estos sistemas De captación De agua Niebla Podríamos decirlo Entran un poco Entran un poco Por la ventana A tratar De generar Soluciones Ahí donde El mercado O el estado No ha sido Capaz De darlas Y también Vale la pena Decirlo En un contexto Ya bastante Pronunciado De De cambio Climático Porque si bien Estamos hablando Del desierto Y uno diría Bueno En el desierto Nunca llueve Pero estamos hablando De experiencias De captación De agua lluvia En el lado Sur Del desierto Donde si bien La lluvia Las precipitaciones Son escasas Esta camanchaca Genera Una cierta cantidad De humedad Que permite Cierto La existencia De ciertos ecosistemas Y esa propia Ese propio recurso Por así decirlo Ha estado amenazado También Por el cambio climático Entonces Digamos que estos Estos sistemas De experimentación De cosecha De agua niebla ¿No? Se dan en un contexto De transformación Climática Y también En un contexto De transformación Sociopolítica Porque Desde el año 2019 Chile ha entrado En un proceso Un poco De convulsión Y de transformación Constitucional Que no sabemos A dónde va a llevar Pero que En el cual La privatización Del agua Está en el centro Del cuestionamiento Por lo tanto Estos experimentos Lo primero Que quiero ratificar Es que Se dan en un contexto No de estabilidad Sino de inestabilidad Tanto ambiental Como social Y política Es decir No sabemos Si estos experimentos Se van a consolidar Y van a ser Una forma Nueva Una forma Nueva Una forma Incorporada A un nuevo Régimen De De Comunitario De provisión De agua O si simplemente Ya sea El cambio Climático El cambio Ambiental O ya sea La neoliberalización No hay Puede haber Una Una restauración Neoliberal Que desarticula Este intento De desprivatizar Y estos Experimentos Colapsan ¿No? O ya sea También Que estos Experimentos Son cooptados Porque En un contexto De sequía En un contexto De restricciones Lo que se empieza A ver también Es que Las grandes Empresas Las grandes Mineras Sobre todo En el caso Del norte De Chile Comienzan A también Experimentar También A apropiarse Y a ocupar Tecnologías Entre comillas Alternativas Y por lo tanto Ya no es La tecnología En sí mismo La que va a definir El carácter Progresivo De esa O comunitario De ese uso Sino que en realidad Una tecnología Puede ser Alternativa Y reforzar Una gobernanza Comunitaria O puede que Empiece a ser Una nueva forma De expropiación De un recurso Escaso Por parte De grandes Poderes Transnacionales Entonces Hay muchas Preguntas Abiertas En esta Investigación Simplemente Para redondear Bueno El artículo Tiene detalles Más específicos De dos municipios En los cuales Se desarrollan Estos experimentos Por parte De universidades En primer lugar Pero después Universidades Mucho más Trabajando Con Comunidades Después Entran otros Actores También Privados Que empiezan A desarrollar Sus propios Sistemas Así que Hay bastantes Detalles Ahí Un poco Del contexto También Del contexto De injusticia Ambiental Injusticia Hídrica En el cual Estos sistemas Empiezan a emerger Pero también De los tremendos Desafíos Que tienen Sistemas Que son muy Precarios Y que dependen De una capacidad De organización Y de gestión Que a veces Las comunidades No los pueden Sostener Como Botón de muestra Hay un sistema Que fue bastante Exitoso Que duró Siete años En la comuna De Liguera Y sin embargo Después de siete años La comunidad No fue capaz De seguir Gestionando Esa tela De captura De cosecha De agua lluvia Y lo que Se hizo Fue Se instaló Una bomba Desaladora Que tuvo Un costo enorme Pero que Proveyó Una solución De otro tipo Obviamente A una A una necesidad Que la comunidad En algún momento No logró Sostener Ese sistema Alternativo Entonces Hay muchas Preguntas Abiertas Lo último Que yo creo Que Quisa mencionar Solamente En términos De los desafíos Que quedan De la investigación De este tipo De sistemas Y de experimentos En el ciclo Hidrosocial En este caso De zonas áridas Es una mucho Mucho mayor Comparación Comparación Con Experimentos De cosecha De agua niebla En otros lugares Del mundo Pero también Comparación Con otros sistemas De provisión Alternativa Digamos De agua No necesariamente De agua Lluvia Pero siendo No necesariamente De agua niebla Digo Pero en el fondo Con esto concluyo Siendo este Un sistema Muy particular En un ambiente Muy particular Muy específico Sin embargo Deja un montón De preguntas Que son bastante Transversales Respecto de Cómo vamos A salir De la crisis Y cómo nos Preparamos Ante Ese Desmantelamiento Eventual Que menciona David De los grandes Sistemas Sociotécnicos De provisión De agua Ya sea Por una Mayor desigualdad O ya sea Por niveles De colapso Ambiental O social Que obligan A Una mayor Autonomía En la provisión De 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 ciertos Recursos Agua, energía Alimentos Por parte de Comunidades No solo rurales Sino que eventualmente También urbanos O periurbanos Entonces Creo que hay muchas Preguntas abiertas Bueno Muchas gracias Por supuesto Por la invitación A participar En el En el número Y Muy dispuesto A seguir trabajando En la conversación Y en la investigación Que viene Muchas gracias Martín Excelente Y gracias Por tu Contribución Que ha sido Muy importante Muy novedosa Para muchos De nosotros Al menos Y creo Que si Podremos Seguir Trabajando Estos temas Seguramente Este tema Comparativo Que mencionas Será de gran Interés Porque Ya habrá Otros casos Que vamos a ir Identificando Para Acumular un poco De experiencia Y el trabajo Comparativo Es importante Sin más Quiero pasar Por el tema Del tiempo Al autor Del artículo 3 Daniel Que trata Un tema Ya de Implementación De políticas Públicas Con un fuerte Papel Del Estado Y de otras Instituciones Pero ciertamente El Estado Muy presente Al menos En algunos Aspectos No en todos Los que uno Quisiera Pero al menos Si en algunos Entonces Daniel Te pasamos La palabra Gracias Esteban Este Todos los que están Aquí presentes La verdad Es un gustazo Compartir Este pequeño Espacio virtual Con cada uno De los que Trabajamos Aquí en el Cuadernillo Con los que Trabajamos Y que en esencia Bueno cuando Todavía me acuerdo Allí en Yo a pesar Cuando estuvimos Platicando con David Sobre el tema Y que se quedó Ya abierta La comunicación Para seguir Y que finalmente Nos pudimos Sumar Con este caso De Guanajuato Con Esteban Agradecerle Obviamente El tema Del seguimiento Del cuaderno Y también Sobre todo Y en especial Porque Hizo comentarios Muy puntuales Al documento Que yo había mandado En una primera versión Y que gracias A los comentarios Y a la mano De Esteban Quedó un documento Mucho mejor Y agradecerte Esteban Pero bueno En el caso De esta aportación Para el cuaderno Pues esta es una Investigación Que empezamos Prácticamente En 2015 Aquí en la Universidad De Guanajuato Y que se nos Acercaron Autoridades Del gobierno Del estado De la Secretaría De Desarrollo Social Y que nos Pedían estudiar Qué estaba pasando Con el recurso Que estaban Implementando En proyectos Sociales Específicamente En municipios De situación Vulnerable Socialmente Hablando Tenían paquetes Que se llamaban Ecotecnias Y dentro Y dentro De las ecotecnias Pues estaban Los sistemas De captación De agua De lluvia Pero también Estaban Los paneles Photovoltaicos Estaban Calentadores Solares Huertos Algunos sistemas De aprovechamiento Y tratamiento De reuso De aguas A pequeña escala Y cuando Nos metemos Y empezamos A trabajar El caso De Guanajuato Fuimos observando Varias cosas ¿No? Como Uno De los intereses Que teníamos Sobre todo En este caso De Guanajuato Era ver El proceso De adopción Social Por parte De las ecotecnias Que se estaba Teniendo En la gente Por parte De la población Porque vimos Que se estaba Destinando Un gran recurso Pero que Este tipo De tecnologías En realidad Requería Procesos Sociotécnicos Que no estaban Siendo Considerados Por las autoridades Y que Implicaba Obviamente Tratar de Empujar Y consolidar Hacia cuestiones De adopción Que la gente Las sostuviera Con el tiempo Esteban Fue muy puntual En un comentario Que me hizo Que me llamó La labor De seguir Indagando En datos Oficiales Pero me comentó ¿Cuántos hay? ¿No? Más o menos ¿Cuántos están Por ahí sosteniéndose? Y bueno Con estudios Que complementé Ahí para Que hicieron Isla Urbana Que es un Estudioso Y que se dedica A la implementación De sistemas De agua De lluvia En la ciudad De México Pues encontramos Un dato interesante Tan solo En Guanajuato A 2018 2019 Se habían instalado Se habían instalado Más de 1263 Sistemas De captación De agua De lluvia Pero Estaban Operando Únicamente 194 ¿No? Prácticamente Cerca del 10% De los sistemas Que se habían Implementado Y que se Estaban Digamos En Guanajuato Eran muy pocos Los que tenían Digamos Utilidad Y que estaban Dando Tanto Uso Como implementación Por parte De la gente Ese es un dato Interesante En realidad ¿No? Porque De alguna manera Veríamos Que son Tecnologías Bastante Amigables Y que Podrían ser Fácilmente Incorporadas En las Dinámicas Familiares Pero No es El caso Y otra Parte Importante Que sacamos Del estudio Era ¿Qué estaba Haciendo la gente? ¿Cuáles eran Las aplicaciones Del agua De lluvia Que estaba Dando a estos Sistemas De captación De agua De lluvia Y sobre todo ¿Cuáles eran Las percepciones Sociales En el aspecto De los Beneficios Que digamos Beneficios Ocultos Del sistema De los sistemas De captación De agua De lluvia Ahí en el Capítulo 3 Lo que hicimos Fue desagregar En diversas Dimensiones En salud En economía En tiempo En relaciones Familiares ¿Cuáles eran Las aportaciones De estos Sistemas De captación? Nos llamaba Mucho la atención Cuando entrevistamos A los beneficiarios De este programa Que implementó Guanajuato En cinco municipios Que ahí están Identificados En el artículo Pero básicamente Algo que les mejoraba Mucho era la cuestión De los tiempos ¿No? El tiempo La cuestión Del manejo De los tiempos En el caso De las mujeres Era algo Que estaban Bastante Contentas Con respecto A la cantidad De tiempo Que les quitaba El ir A recolectar Agua Ya sea De una fuente Como de un río De una manguera Colectiva O de buscarla Con los vecinos ¿No? Que de alguna manera Sentían parte De ese alivio Y lo transmitían Con respecto A cómo esto Les venía también A cambiar La dinámica Al interior Con sus propios hijos ¿No? Pues tengo Mejor ánimo ¿No? No estoy a veces Enojada Porque tengo que ir A buscar el agua Entonces eso mejoraba Mucho las dinámicas Familiares Y otro de los puntos También que nos Llamaba mucho La atención Era esta cuestión De la economía Y de la salud Ahorita que comentaba David Sound Sobre este artículo Y estas notas Que han salido Sobre el estudio De la calidad Del agua de lluvia A mí llamaba mucho La atención Y se lo comentaba Esteban No hace mucho Me tocó conocer A una señora Allá en Pénjamo En una comunidad De Pénjamo Y curiosamente Tomaba agua De lluvia ¿No? Sin ningún proceso Directo Se la tomaba La colectaba Y la tomaba Para consumo humano Y en un taller Que tuve con ella Y asistiendo a su casa Y digo Y se la tomó directa No le hace daño Echó una carcajada A la señora Llevo 40 años Tomándola Y aquí estoy Era muy interesante Finalmente Entonces Hay Dentro de los vacíos Que identifico Y que digamos Me da una oportunidad Para pensar Hacia adelante Es algo Que tiene Que ver Con la cuestión De cambio climático ¿No? Me parece muy importante Pensar En estos sistemas De captación De agua de lluvia Y su aportación A la cuestión De cambio climático Porque Lo estamos pensando Únicamente En algunos beneficios Ambientales Como esta parte De que podrían Ayudar A aliviar La sobreexploatación De los acuíferos Principalmente Que tenemos aquí Tan fuerte Ese problema En el caso De Guanajuato Pero me parece Que hay una tela Hay un caminito De investigación Que vale la pena Y es Cuáles son En temas En el tema De descarbonización Específicamente Los volúmenes O toneladas De CO2 Que podrían Contribuir A estos sistemas De captación A reducir ¿No? Y que me parece Que podrían Empezar a Cuantificarse En una pequeña Escala Que pudieran Servir como Un modelo También de Descentralización Por ahí Ya David Lo comentaba Este proceso De autonomía Hace no mucho Estuve leyendo El libro De Steven Gorelitz Que me compartió Federico Lera Kling Y que tenía Que desde Lo pequeño Es hermoso Lo grande Está subvencionado ¿No? Y finalmente Lo hemos encontrado Como esta parte De la insistencia En los gobiernos Municipales De realizar Megaproyectos Principalmente Grandes obras Hidráulicas Como el que acaba De pasar Aquí en León Guanajuato En donde Finalmente El proyecto Presa Zapotillo Fue cancelado Por parte Del presidente Pero todas Las implicaciones En términos Climático ¿No? O sea Toda la La parte De la huella De carbono Que implicaría Un proyecto Como eso Frente a verlo ¿Qué podríamos hacer En el tema De la captación? Y cómo También puede irse Dando como este Proceso de mitigación Como política Pública Nos llama mucho La atención Algo que Hemos venido Analizando Alex y yo Que finalmente Este sistema De captación Agua de lluvia Viene promovido No desde La comisión Estatal Del agua O no desde La autoridad Local Del agua Como es el sistema De agua potable De alcantarilla Del municipio Sino que viene Prácticamente Desde desarrollo Social Y es porque Aquellos que están Encargados Del tema De la gestión No lo quieren Incorporar Lo vemos mucho Con este tema De economía Política Y ecología Política El tema De la distribución ¿No? Los problemas Que genera O que podría Venir a generar Los sistemas De captación De agua De lluvia A través De los pagos ¿No? O sea Hacer captación De agua De lluvia ¿Qué implica Para los organismos Operadores Municipales? En algunos casos Podría ser un alivio Como diríamos Por ahí en época De lluvia Le quitas presión A los organismos Pero un organismo Como el que tenemos Aquí en Guanajuato Que es un estilo Corporativista De tipo neoliberal Pues viene a ser Un sistema De competencia Para el organismo Operador ¿No? Se suma A esta parte De competencia Pero desde Las ciencias sociales Vemos como pertinente Que incorporemos esto Porque son cuestiones De pequeña escala Es una descentralización Que se viene dando Viene generando Disminuyendo La huella de carbono Que se viene dando En grandes ciudades Como el caso De León Y que en realidad También ayuda A esta cuestión De vincular De nueva cuenta Esta parte Del hombre Con sus recursos Naturales ¿No? Salir Y captar agua De lluvia Cosechar Ya sea con un sistema Sofisticado Que vayas Y pongas Tus propias juguetas Pues implica Que te vuelvas A conectar Y también Genera una cuestión De reconversión En la parte De la conciencia ambiental Y eso es algo Muy importante Que se requiere Actualmente Pero como Dejamos actualmente Como esta Este pendiente O asignatura Pendiente En el caso De Guanajuato Y en el caso Del trabajo Que se dio Para el cuaderno De trabajo El aspecto De decir Cabe la ruta De la descarbonización Y como tenemos Que ir dando Esas pautas Desde las diferentes Autoridades Ya sean Comisión Estatal Del Agua Ya sea Comisión Nacional Del Agua Ya sea Desde lo local Para que también Le entren Y no sea únicamente Exclusivamente De algunos autores Dependencias Como desarrollo social Entonces agradecer No quiero tomar Más tiempo En realidad Me parece Que ahí se dejan Ya muchas De las cuestiones Desde Guanajuato Esta parte De conocer La percepción Social Que tiene Como beneficios No visibles Sino beneficios Ocultos Que han tenido Los sistemas De captación Para el caso De Guanajuato Y vienen Algunos datos Cuantitativos Que era lo que Me comentaba Insistía mucho Esteban También hay que Meter esa parte Pero bueno Agradecer el espacio A la red A Red Guatela De Esteban A David Que desde Lo conocimos Tuvimos el placer De conocerlo Ahí en Brasil Muchas gracias Bueno Muchas gracias Daniel Seguramente Habrá mucho Material Para discutir Hoy no va a dar Tanto tiempo Pero A futuro El tema De Guanajuato Y también De toda esa parte De México Creo que es muy Importante Por la experiencia Y todas las cuestiones ¿No? Así que ya Retomaremos Ese tema Por favor Los que tengan Abierto el micrófono Lo pueden cerrar Creo que Catalina Tiene abierto el micrófono Gracias Este Ahí Vamos a pasar Rápido Y seguramente Retomaremos Vamos a pasar A darle la palabra A Roberto Miranda Autor del artículo 4 Del número Roberto está situado En otra de las regiones De América Latina Tremendamente pertinente Para nuestro tema Pero además Con una gran acumulación Histórica De experiencia Tanto colectiva De la gente Como de experiencia A nivel del Estado Y también De trabajos académicos ¿No? El nordeste de Brasil Es por excelencia Uno de esos lugares Ceniáridos Donde el tema Del desarrollo Ha estado siempre Conectado con el debate De la falta De agua Sobre todo Así que le dejamos La palabra a Roberto Para presentarnos Sus conclusiones Su síntesis De su artículo Bienvenido Roberto Gracias Buenas tardes Primero Felicito Esteban Por el caderno Y también David Por la invitación De hacer El artículo Para El encuentro De En Joan Pessoa En Brasil Y el nordeste Desde El encuentro Muchas cosas Han cambiado Para Peor El mundo Las Las Conocen Pero Quiero hablar Un poco Del Del POMC La cosecha Del agua De lluvia Y el nordeste Y también Hacer Unas colocaciones Unas colocaciones De investigaciones Nuevas Porque Con los cambios Especialmente Con Con Por No Tenernos Presupuestos Para Un programa Tan Robusto Como P1M7 Más Entonces Las familias De agricultores Familiares Están cambiando Suas estrategias Y quiero Hablar Un poco Sobre eso Para Debatir Con Con Vosotros Y Quizá En un nuevo Espacio Con más Tiempo Hablarnos Un poco Más Entonces El artículo Trata De La Cosecha De agua De lluvia En Seminar Del nordeste Vale Es una Política Un programa De muchos Años Pero no Tenemos Más Como antes Lo que Tenemos Ahora Son Consorcios Municipales O Acciones De Provincias Aisladas Para Hacer Cisternas Si En 2018 El programa Estaba Muy robusto Especialmente En la provincia De Bahía Que es una provincia Que es Muy interesante Para La investigación De políticas Y programas Para Agricultura Familiar Para El debate Sobre el agua Especialmente Porque Hoy Hay una Política De los gobiernos Municipales De la provincia Para la gestión Comunitaria Del agua Que quiero decir Que hay una Complementación De estrategias Para que las Familias Tengan Acceso Al El Agua Por ejemplo Entonces Como no tenemos Cisternas Muy grandes Para que las Familias Tengan Agua Por Por el Año Hay Si Hay una Política Hay acciones De una gestión Comunitaria Para que Todos Puedan Tener El agua Pero Lo que Quiero decir Esas acciones Son acciones Que Demonstran La desigualdad Social Muy grande Que tenemos En Norte Desde Brasil El marco Legal En Brasil Ha cambiado Hace dos Años Ahora La solución Para Que todos Puedan Tener La Agua Es La Concepción De los Servicios Del Saneamiento Básico Para El Sector Privado Entonces Ya tenemos Algunos Cambios No tenemos Una Acción Gubernamental Con Presupuesto Para La construcción De más Cisternas Como he Dicho Tenemos Acciones Pontuales Aisladas Y una Questión Investigativa Nueva El Crecimiento De los Mercados Informales De agua Tanto En las Áreas Brurales Como Urbanas Porque Como las Las Personas Los Agricultores Familiares No Tienen Agua Todo El Año Porque Las Cisternas Son Pequenas Por Ejemplo Tienen Que Comprar Agua Entonces Actores Políticos Locales Como Consejeros En Brasil Llamamos De Vereadores De Diputados Están Investiendo Muy Dinero Para Tener Camión Tanque Para Tener Presas Embausos Más Grandes Para Vender El Agua Armazenada De la lluvia O Entonces De la Transposición Para Los Más Pobres Entonces Lo que No Era Bueno Ahora Está Un Poco Peor Porque No Hay Dinero Para Hacer Una Reparación En Las Cisternas Hechas Construidas En 2000 2005 Por Ejemplo Las Familias Necesitan El Agua Para Vivir Para Cocinar Para Los Animales Entonces Hay Un Campo De Investigación Muy Amplio Que Nosotros En Brasil Tenemos Que Nos Desversamos No No Sé Cómo Comprender En Espanol Para Que Para Compreender Los Cambios Las Transformaciones Que Están En Curso En Brasil Por No Tendremos Más Políticas Sociales Sociales Perdón Como Teníamos Hace Cinco Años Por Ejemplo Tanto Para El Agua Como Para La Producción De Alimentos Y Pienso Que No Podemos Pensar Las Cosas De De Forma Separada Por Ejemplo La Producción De Alimentos Sin Acceso A El Agua Por Ejemplo Tenemos Que Pensar Las Cosas De Manera Conjunta Entonces Las Desigualdades Sociales Que Nordeste Ahora Están Dificultando Aún Más La Vida De Las Personas Que Viven En Áreas Rurales En Periurbanas En Fin Penso Que Lo Que Tengo A Decir Es Eso Y A Mí Me Gostaría Mucho Más Debatir Con Vosotros Sobre Sobre El Tema Al Final De Las Apresentaciones Todas Más Una Vez Gracias Esteban Y Gracias David Muchas Gracias Roberto Creo Que Es Importante Gracias Por Atenerte Al Tiempo Y Permitir Un Poco De Tiempo Al Final Pero Debo Decirle Al Público Porque Tenemos Una Audiencia Además Estamos En Facebook Que Roberto Ha Sido Demasiado Digamos Corto No Le Su Trabajo Lo Digo Con Buena Onda Así Que Lean Todos Aquellos Que Están Interesados En El Tema Les Recomiendo Mucho El Artículo 4 De Roberto Que Les Da Información Empírica Importante Y Un Buen Análisis Y Lo Que Le Ha Dicho Ahora Es Muy Importante También Que No Estaba Tanto En El Artículo Porque Se Es Es La situación Que Vive Brasil Hoy Presenta Un Desafío Enorme Para La Continuidad De Estos Proyectos Sociales Que Incluyen El Tema Del Agua Gracias Roberto Y Paso La Palabra Ahora A Uno De Nuestros Colegas Autores Del Artículo 5 A Ricardo Lombardo Basado En Otro Nordeste El Nordeste De Argentina Que Tiene Características Distintas Al Nordeste De Brasil Pero En Muchos Aspectos Hay Paralelos Interesantes El Caso Del Artículo 5 Además Tiene Una Contribución Diferente A Los Demás Porque Incorpora El Tema Histórico Que Creo Que Es Un Tema Importante A veces Hablamos Mucho Como Se Habla En España De La Necesidad De Una Nueva Cultura Del Agua Pero Claro Se Reemplazar La Cultura De La Dictadura Y La Cultura Del Siglo 20 Que Hubo En España Con El Agua De Grandes Obras Pero El Artículo 5 De Nuestro Cuaderno Remonta A La Historia De La De La Gestión Del Agua Incluso Hasta El Período Jesuítico Guaraní En La Región Que Hoy Es Parte De Argentina Brasil Y Paraguay E Incluso Uruguay Y Bolivia Y Entonces Creo Que Agregó Una Parte Interesante Que Debe Ser Desarrollada Futuro El Problema De La Historia No Cómo Recuperar La Historia Las Prácticas Históricas De Gestión Del Agua En Vista De Lo Que Acontece Hoy Hay Muchas Lecciones En Ese Sentido Te Dejo Ricardo Entonces Bienvenido Y Tenés La Palabra Hola Hola A Todos Un Una Recordación Hoy El 17 De Agosto En La Argentina Se Festeja El Día Del Libertador Don José Francisco San Matín Matorras Que Nació En 1778 En Guaraní Ete Significa Fruto Espinoso Maduro Que Fue Una Fundación Jesuítica Sobre El Río Uruguay Y Recordamos Su Paso A Inmortalidad Tradición Francia En 1850 Dicho Esto Saludos Agradecimientos Especialmente 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 A José Esteban Castro La Generosidad También De David Saurí Que Nos Recibió Allá En Su Unidad Académica Nos Apoyó Nos Aportó Muchísimas Muchísimos Elementos Nos Estimuló Y Nos Vinculó A La Comunidad De Los Jesuitas En Manresa Bueno Y Un Saludo Afectuoso Fraterno A Todos Los Amigos Investigadores Valoramos Con Ana María Que Por Un Problema De Salud Está Por Aquí Cerca Pero No Participa Directamente Valoramos Y Ponderamos La La Calidad Y Los Contenidos De Este Cuaderno Y Felicitamos A Todos Los Que Han Aportado Estas Temáticas Tan Valiosas Tan Interesantes A José Esteban Castro Agradecemos Y valoramos La Tarea Que Tuvo Extra De A su vez Estimularnos Y Articular Ciertas Formas De Referencia Complejas Porque Actualmente No Es Un Tanto Difícil Utilizar Y Referir Las Antiguas Documentaciones Hechas En La Época Los Jesuitas Especialmente En La Documentación Tan Sistemática De Las Cartas Anuas Con Ana María Atías Bueno Mi nombre Es Ricardo Daniel Lombardo Perdón Con Ana María Atías Nos Jubilamos En La Facultad de Arquitectura Y Unismo De la UNE En 2020 Y Seguimos Vinculados A La Red Y Pertenecemos A La Fundación Ideas Que Fue Creada Y Apoyada Por El Querido Y Recordado Doctor Jorge Tróspero Rosé Unos Mínimos Datos Sinópticos En El Virrenato Río De La Plata Se Crea El Área Jesuítico Guaraní En 1604 Un Extenso Dominio De Un Millón Casi Un Millón Cuatrocientos Mil Kilómetros Cuadrados Como Dijo Esteban Todo 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 Que Es Actualmente Paraguay Parte Del Oeste Y Suroeste Boliviano Parte De Brasil Río Grande Do Sur El Norreste Argentino Hasta Uruguay Un Inmenso Territorio Cuyo Cuya Casa Matriz Y Centro Era Córdoba Córdoba Argentina Es Un dato Interesante Que Allí Está La Primer Universidad Creada Por Los Jesuitas En El Virreinato El Río De La Plata Bueno Nosotros Estudiamos Valoramos Pusimos Especial Atención Y Ponderación A Lo Que Fue La Gestión De Los Jesuitas Desde 1604 Que Llegan A La Provincia Jesuítico Guaraní Hasta Su Tremenda Expulsión Terrible Expulsión De 1767 En Estos 150 Años Construyen Este Inmenso Territorio Que Llegó A Tener Un Poco Más De Un Millón 500 Mil Kilómetros Cuadrados Varios Países Entran Llegaron A Desarrollar Fundaciones Que Son Conocidas Como Misiones Jesuíticos Guaraní Acá Hago Una Pequeña Aclaración Este Se Llamas Reducciones Pero Asociamos Normalmente Al Término Que Hoy Lo Vinculamos A Lo Que Se Achica Pero Viene Del Latín Eclesial Reduxere Que Es Convocar Reunir Que Un Concepto Muy Similar Del Tupí Guaraní Tipea Y Teguazú Que Es Congregar A Lo Grande Todo Bueno Hicieron Un poco Más De 80 Fundaciones Las Las Cuales Algunas Tuvieron Conflictos Con Inclusión De Otros Intereses Externos A Los Jesuitas Externos A Las Propias Comunidades Tupí Guaraníes Y En El Periodo De Máximo Esplendor Que Es Mediado Siglo XVII Se Consolidaron Treinta De Esas Treinta Actualmente Quince Se Corresponderían Con El Territorio Del Noreste Argentina La Provincia De Misiones Y De Corrientes Siete En Lo Que Es Brasil Y Las Restantes En Lo Que Es Actualmente Paraguay Es Muy Interesante Pensar Que En Esta Escala Esta Dimensión Realmente Una Dimensión Macro En La Planificación Y Concretización De Estos Asentamientos La Visión Y El Manejo Que Tenían Del Agua El Todo El Dominio Territorial Estaba Vinculado Al Sistema Vial Fluvial O sea Los Ríos Como Vía De Comunicación Y También Como Un Recurso Básico Para Todo Lo Que Fue Su Desarrollo Económico Productivo Pensar Que Desde La Primera Fundación San Ignacio Guazú San Ignacio Grande En El Actual Misiones De Paraguay Teníamos 5000 Habitantes En En Espacio Planificado Donde Se Garantizaba El Suministro Del Agua Están Tanto Lejos De Los Grandes Ríos Este O sea Ignacio Miní Que es Ignacio Chico En Actual Territorio De Misiones Y Próximo Al Río Los Ríos Que eran Sistemas Viales Y Productivos Son Parte Del Macrosistema Del Río De La Plata Estoy Hablando De Los Ríos Paraguay Fundamentalmente Paraná Y El Otro Río Que es Uruguay Paraná En Tupi Guaraní Río Que es Hermano O se Parece Al Mar Y Las Denominaciones Y Las Toponimías Son Parte De Esa Pervivencia Además De Los Vestigios Que nos Quedan De Los Manejos De Agua De Lluvia Y De Agua Fluvial Hemos En El Trabajo Identificado Algunos Formidables Recursos Tecnológicos De Sus Macromanejos Productivos Hablamos De Manejos Agropecuario Con 50.000 Cabezas De Ganado Vacunos Yeguarizos Anares Producciones Agrícolas Extensivas De La Yerba Mate Del Propio Algodón La Introducción De Citrus Que Traían Los Jesuitas De Oriente Mandarina Limón Y Además Que Son Plantas Exóticas Pero Aclimatadas Vinculadas A La Forestación Parquización O sea Visión Multipropósito De Las Comunidades Aborígenes Con Sus Regadíos Internos El Manejo Vinculado A La Calidad De Salud La Potabilización De Agua Tenemos Vestigios De Recipientes Cerámicos Para El Filtrado Pero También La Provisión De Agua Por Captación En Represas Y Sistemas De Aljibes Estos Son Algunos De Los Vestigios Que La Memoria Cultural Todavía Mantiene Hoy En Fundamentalmente En el Área Rural Que Es El Manejo Del Agua Pluvial Y El Depósito En Aljibes Las Tipologías De Viviendas Incorporadas En Las Urbanizaciones Sumamente Ordenadas De Estos Asentamientos De Las Misiones Jesuiticos Guaraníes Lo Vemos Todavía En Los Criterios De Amanzanamiento Geometría Ordenada Tipología De Vivienda Que Rescatan A Subes Tipologías Guaraníticas Apareadas Por Medianeras Con Techo Dos Aguas Galerías Perimetrales Alturas Que Preven Inundaciones Eventuales Imagínense Que Este Universo Extraordinario De Las Misiones Se Desarrolló En Ambiente Dos Minutitos Si Dos Minutitos Por Favos Paso a Las Conclusiones Después Podemos Poder A Mandar Las Cosas Nosotros Creemos Que Es Muy Importante Incorporar Retomar Estos Estudios Puestas En Valor De Estas Prácticas Que Son Construcciones Ingenieriles Pero Sin Sin Créticas Que Tomaron Las Formas Tradiciones Entendiendo Los Ambientes Con Precipitaciones Que Superan Los 3000 Milímetros Anuales En Algunos Casos Superan Los 8000 Milímetros Anuales Bien Distinto A Lo Que Hablaba Roberto Y demás De La Sona Semiárida Para Ese Manejo Productivo O O Poner En Valor Estimular Como David Sauri A Estudiar Investigar Y Ver Todas Estas Muy Buenas Prácticas Como Podemos Potenciar Para La Utilización Actual En Esta Memoria Viva Que Sigue Siendo Estadísticamente Marginal Por El Avance De Los Sistemas Urbanos Y Otros Intereses Así Que Estamos A Disposición De Seguir Aportando Seguir Trabajando Con Esta Visión Y Tratando De Sumar A Otros Que Quieran Aportar A Este Universo Valiosísimo E Interesantísimo Bueno Muchas Gracias De Nuevo Muchas Gracias Ricardo Perdona Que Corté Un Poquito Pero Para Que Quede Un Poco De Tiempo Para Hablar Y Pensar A Futuro Queremos Abrir Un Poco El Campo Para Si Hay Preguntas Puede Ser Entre Ustedes Pero Tenemos Una Audiencia Una Pequeña Dentro Aquí Del Y Una Más Grande En Facebook Entonces No Sé Si Llegarán Algunas Preguntas O Comentarios Pero Puede Ser Entre Ustedes También Que Haya Comentarios O Preguntas Y Si No Haremos 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 Algunas Para Ir Cerrando Ahí Les Les Agradezco Entonces El Que Quiere La Palabra Puede Ir Puede Ir Hablando Dentro De La Si Rodrigo Buenos Días Todavía Les Saludo Desde México Desde Guadalajara Estamos En el Occidente Saludo A Esteban Muchas Gracias Por Invitarnos También Ubico A Daniel Tagle Alex Calera Mis Saludos A los Que No Les Conozco Les Felicito Por Su Trabajo David Me Ha gustado Mucho Lo Que Han Hecho Daniel Yo creo Que te Vamos A Buscar Estamos Haciendo Una Evaluación Parecida Aquí En Guadalajara El Año Pasado Pusieron Nidos De Lluvia Le Llamaron Así 600 Sistemas Y Ahora Están Haciendo Una Segunda Ronda De Sistemas Esto Está Sucediendo En Nuestras Narices Y Me Gusta Mucho Daniel Tagle La Evaluación Que Has Hecho La Vamos A Retomar Te Vamos A Contactar Entonces Uso Este Momento Para Preguntar Dos Cosas La Primera Es Si Veo Que Se Está Grabando Dónde Podemos Ver Esta Grabación Tengo Un Tutorado Que Está Siguiendo El Tema Entonces Quisiera Que La Escuchara Completa Y La Segunda Es Es Este Daniel ¿Por qué La Gente Abandona Los Sistemas En Un 90% Es Muy Buena Pregunta En Realidad Me Parece Que Hay Un Antropólogo Sería Muy Útil Para Ver Esta Cuestión Cultural De Los Sistemas De Educación Realmente Como Economista Yo lo Asociaba Mucho Con La Cuestión De La Necesidad Si Tenían La Necesidad Obviamente Le ibas A dar El Sostenimiento Al Equipo Y Era Muy Evidente En Aquellas Señoras Las Viviendas Que Estaban Más Alejadas De La Cabecera Mientras Más Se Acercaban A La Cabecera Y Que Tenían El Abasto Por El Sistema Público Eran Las Que Además Lo Rechazaban O Lo Abandonaban En Esencia Entonces Me Parece Que Hay Una Cuestión Cultural Interesante Que Se Podría Estudiar Y Que A Un Punto Y Yo Lo Platicaba Con Muchas Mujeres Que Estaban En Las Viviendas Que Habían Recibido El Beneficio Pero Alguna Sencillamente Había Una Cuestión De Asistencialismo Muy Fuerte Y Un Pequeño Tuvo Un Pequeño Codo Que Le Faltara El Sistema De Captación Y Lo Abandonaban Querían Forzosamente Que La Cede O Otro Actor Gubernamental Les Viniera A Arreglar Su Equipo Dentro Del Periodo De Implementación Hubo Un Proceso Muy Fuerte Se Contrataba Alguien Que Implementar El Que Instalar El Equipo Pero Nunca Hubo Un Proceso De Capacitación De Información Y Finalmente También Muchos De Los Usuarios O Beneficiaros Quedaron Ahí En El Abandono No Sabían Que Seguían Cómo Darle Mantenimiento Entonces Me Parece Que De Ahí Una De Las Recomendaciones Que Le Hicimos Tienes Que Dar Un Proceso De Información Tienes Que Dar Un Proceso De Capacitación De Cómo Darle Sostenimiento La Limpieza Y Eso Es Fundamental Y También Comentales Que A partir De Aquí Tú Los Dejas Caminar Solos Pero También Les Das La Oportunidad De Que Se Quede Un Experto Local Un Experto Local Que Te De Asesoría Lo Llegábamos Y La Gente Nos Empezaba Nosotros Íbamos A Hacer Un Estudio Sobre Qué Beneficios Les Estaban Dando Las Ecotecnias Y La Gente Quería Cómo Recupero Mi Ecotecnia Porque Se Rompe Un Tubo Porque Ya No Sirve Y También Uno De Los Elementos Que Nos Pareció Muy Interesante Es Que Dentro De La Secretaría De Desarrollo Social Nunca Hubo Un Diagnóstico Social Pertinente Eso Fue Un Gran Problema Había Personas Que A mí Me Dejaron Un Sistema De Captación Yo Quería Un Calentador Solar Ajá Yo No Lo Quería Y Era Increíble Alex Por ahí Es Testigo Porque Salió Acá Conmigo Pero Había Cisternas De Cinco Mil Litros De Abandonados O sea Algunos Lo Utilizaban Como Bodega Ajá Este Diagnóstico Era Muy Importante Para Saber Quién De Alguna Manera Si Tenía Esa Cuestión De En El Mediano Largo Plazo De Mantenerlo Y Sostenerlo Entonces Ese Diagnóstico Implicó Una Generación De Conflictos Hasta En La Comunidad Porque No Recibían Lo Que Querían Ajá Entonces A partir De Ahí Lo Que Hicimos Con Lás De De Se Tiene Que Hacer Un Diagnóstico De Las Necesidades Más Urgentes De La De La Gente Y A partir De Ahí Ver La Asignación Y Distribución De Estos Sistemas Ya Fueran Los Sistemas De Captación Ya Fueran Calentadores Solares Fueran Paneles Fotovoltaicos Lo Que Fueran En Ese Sistema De De La Familia De Ecotecnias Entonces Me Estudiante De Posgrado Del Coleg De Monterrey Que Se Titula Mañana Y Que Está Viendo Estas Cuestiones De Economía Conductual De Psicología Conductual En El Aspecto De Ver Cómo Se Trabaja Con La Gente Para Finalmente Que Los Mantenga Porque Finalmente Los Que Si Tenían Los Sistemas Mencionaban Varios De Los Beneficios O O O sea Ahí Están Los Beneficios Y Es Que Los Tiempos Y Términos De Los Municipios Y De Los Estados No Son Acordes Con Lo Que Demanda Un Ecotecnia Son Cuestiones Muy Diferentes En Tiempo Tienes Que Trabajar Mucho Con La Comunidad Y Me Parece Que Ahí Es Uno De Los Esenciales Porque El Derroche Del Recurso Es Bárbaro Actualmente Una Sisterna Te Cuesta Prácticamente Hasta 50 mil Pesos La De 5 mil Litros Si no mal Recuerdo Para que Finalmente El Recurso Bueno El Equipo Quede Abandonado Hay Una Oportunidad En México Me Parece Muy Interesante Lo Que Está Pasando En Monterrey El Tema De La Necesidad Como Uno De Los Elementos Que Podría Dar Paso A Incorporar De Una Manera Mucho Más Formalizada De De Les Compartí La Foto Del Gobernador Que Salió En Su Forma A Captar Agua De Lluvia Muy Elit Y Ahí Está La Piscina De Forma En La Fotografía Que Compartí En Redes Sociales Pero Digamos Si se Requiere Me Parece Mucho También De La Promoción Y De La Información De Los Sistemas Para Darles Viabilidad Median Largo Plazo Gracias Daniel Muchas Gracias Evidentemente Como Necesitamos Más Tiempo Y Seguramente Haremos Otros Eventos A La Pregunta Tuya Rodrigo Este Video Va a estar Colocado En El Youtube De La Red Y Vamos A Difundir El Link Por Facebook Y Por Email A Toda La Red También Así Que Luego Lo Tendrás Así Que Así Será Dejo La Palabra Si hay Alguna Otra Pregunta O Comentario De Parte Del Grupo Que Participó O De Alguien Que Este Bueno Si no Yo preferiría ir Cerrando Hemos cumplido Con el objetivo De hacer algo Sintético Que Que Fuera Concentrado En Los Temas Principales Lo Cual No Hace Justicia A Todo El Trabajo Hecho Por Nuestros Autores Por Supuesto Pero Bueno La Idea No Era Hacer Un Gran Evento Sino Poner Aquí En Términos De Síntesis Lo Más Importante Para Luego Introducir El Cuaderno Para La Lectura De Aquellos Que Estén Interesados En El Tema Quedan Muchos Temas Abiertos Como Ven Ustedes El Tema De La Contaminación Cómo Se Hace Lo Que Acaba De Plantear Daniel Está Muy Bien Planteado En Su Artículo Que Es El Tema De Cuál Es El Rol Del Estado Y De Las Autoridades Más Generalmente No Puede Ser Un Rol Pasivo Como Ya Hemos Aprendido En Otros Casos Sin Un Rol De Apoyo De Las Autoridades Muchos De Estos Sistemas Quedan En Desuso O Las Personas Se Desaniman Y No Tienen La Capacidad De Mantenerlos A Veces Uno Romantiza Que La Gente Porque Se Beneficia Va A Cuidar Y Cuando No Acontece Nos Desanimamos Nosotros Pero En Realidad Como Dice Él Sean Antropólogos Sociólogos Economistas Tenemos Un Gran Trabajo Interdisciplinario Y Que Hacer Incorporando A La Propia Gente Para Poder Concentrarnos En Que Estas Cosas Funcionen No Solo Estas Sino Las Demás Que Debemos Todavía Inventar Para Resolver Los Problemas Que Vienen Y El Tema Del Artículo 5 Que Yo Quiero Resaltar La Historia Está Llena De Ejemplos De Éxito De Cómo Se Pueden Hacer Las Cosas Por Eso Yo A Hace Falta Pensar En Una Nueva Cultura Del Agua Con Respecto A La Que Está Dominando Claro Que Si Pero Las Viejas Culturas En América Latina En La Península Ibérica En Italia En Europa Han Dejado Lecciones En Centro América En El Caribe Tenemos Mucho Trabajo Hacer Para Recuperar Culturas Del Agua Que Demostraron Su Eficacia Hace Tiempo Y Si Han Sido Dejadas De Lado Es Por El Avance De Una Cultura Destructiva Desde El Siglo XVIII En Particular Que Ha Desatado El Caos Que Hoy Vivimos Entonces Hay Mucho Que Hacer Y Recuperar La Historia Es Fundamental Y Tenemos Ahí La Oportunidad De Hacer El Artículo 5 Es Un Buen Ejemplo Pero Podríamos Hacer Lo Mismo En México En Todo Centro América Etc Hay Que Hacer Lo Dejo Eso Como Un Desafío Que Nos Proponemos A Futuro Bueno Yo De Mi Parte Les Agradezco Mucho La Participación Pero Quiero Que Los Autores Digan Micrófonos Ya Quedan Grabado Para Que Nos Escuchen Sabemos Que Nos Escuchen Miren El Otro Día Un Grupo Maya Con El Que Tenemos Una Relación Hicimos De Hecho Un Video Con Ellos Me Escribieron Desde Guatemala Diciendo Estamos Muy Entusiasmados Con Ese Tema Así Que Los Vamos A Estar Siguiendo Y Usamos Los Videos En Formación Comunitaria Si Estos Videos Están Siendo Usados En Lugares Como Comunidades Mayas En Guatemala Para La Formación Comunitaria Que Ellos Hacen Así Que Creo Que Eso Vale La Pena Reforzarlo Seguramente Está Aconteciendo En Otros Lugares Una Última Palabra De Algunos De Los Autores O Participantes Y Si No Ya Nos Despedimos Daniel Pues Invitar A Que Revisen El Cuaderno La Verdad Es Que Me Sacar Cada Caso De Estudio Entonces Invitarles Que También También Son Críticos Hay Material Técnico Social Ingenierial Que Realmente Puede Apoyar Mucho Como Dices A La Gente Que Realmente Está Interesada En El Tema Y Para Cuestiones De Cómo Podemos Poner Este Tema Sobre La Mesa En La Parte Social Pero Sobre Todo Institucional Que Tanto Se Requiere Gracias Esteban Muchas Gracias Daniel Y De Paso Podemos Decir En Breve Vamos A Anunciar No Se Si En Breve Pero En Los Próximos Pocos Meses La Posible Reanudación Del Seminario Que Habíamos Hecho El Año 2020 Sobre Este Tema Que Fue Muy Exitoso Para Recordar Hay 1300 Miembros En Un Grupo De Facebook Que Se Hizo Con Resultado Aquel Seminario Tenemos Un Grupo De Facebook De La Red Que Es Captación De Agua De Lluvia Con 1300 Miembros Con Lo cual Aquel Seminario Fue Un Éxito Y Planteamos Hacer Una Nueva Edición La Vamos A Pensar Tranquilo Sin Apuro Por Ahora No Anunciamos Nada Pero Ya Lo Haremos En Su Momento Así Que Están Todos Invitados A Ayudarnos A Pensar Qué Es Lo Más Útil Que Se Puede Hacer Y Ya Lo Vamos A Hacer Y Los Invitamos A Participar Desde Luego Bueno Si No Hay Ningún Otro Comentario Quiero Agradecer A Los Participantes De Nuevo A David Por Todo El Apoyo Y La Contribución Y También A Los Colegas David Quieres Decir Algo Nada Simplemente Otra Vez Agradecer Agradecerte Esteban Tu Labor En Este Cuaderno Y Han Publicado Los Trabajos Aquí Han Sabido Yo Tomar Un Montón De Notas Además Como No Podía Ser De Otra Manera En Estos Momentos Está Cayendo Una Tormenta Bastante Intensa Donde Yo Vivo Y Puedo Ver Como La Gran Cantidad De Agua De Lluvia Que Se Puede Generar Y Que Se Puede Digamos Distribuir De En Contacto Veo Que Rodrigo Quiere Hablar También De Nuevo Rodrigo Tienes La Palabra Gracias Nos Pedías Temas Para El Siguiente Seminario Y Se Me Antojó Que Alguno De Los Temas Fuera Este De La Pos Venta Es Que Los Animamos A Que Tengan Ecotecnias Estuve Repasando El Cuaderno Y Veo Que Son Muy Completos Y Pero Es Como Es Etapa En La Que Uno Lanza La Ecotecnia Y Les Dice Usenla Pero Después Encuentra Daniel Tagle Como Estas Cosas Que El 90% Las Dejó Atrás Tendríamos Que Preguntar Bueno Cómo Hay Que Diseñarlas Para Que No Se Queden Atrás Decía Daniel Está Lluviendo Tremendo Y También La Captación Contiene La Escurrentía Entonces Ya No Está Ahí Ahogando Automóviles Y Gente Sino Que Está Captándose Y Ese Pico Que Nos Dicen Los Hidráulicos Se Queda En Un Lugar Muy Útil Entonces Tiene Muchas Ventajas Pero Hay Que Ponerlas En Su Lugar Y Me Ha gustado Yo Fui Jesuita Entonces Escucho Encantado Cualquier Discusión Sobre Las Reducciones Y Entonces Cómo Se Ven 400 Años Después De Estas Son Ecotecnias Que Ahí Están Entonces Son El Futuro Pero Además Son El Pasado Inmediato Cómo Se Asimilan Para Que Se Haga Bien Esto Esa 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 Gracias Rodrigo Aprovecho A decir Porque Conecta Con Lo Que Hace Ricardo Rodrigo Está Basado En La Universidad Jesuita De Guadalajara ITESO Es Miembro De La Red Donde Tenemos Un Grupo Importante De Personas En El ITESO De hecho Estamos En Este Momento Conversando Hacer Un Convenio Entre La Red Water Lat Y ITESO De Colaboración En realidad La Colaboración Ya Existe ITESO Publica A veces Segunda Edición De Nuestros Libros Y Estamos Planeando Ahora Hacer Una Cooperación Para La Publicación De Cosas Conjuntas Quizás Realizar Cursos Hemos Hecho Un Curso Conjunto Que El ITESO Proveyó Toda La Infraestructura Y El Apoyo Así Que Hay Una Colaboración Ahí Con El Grupo De hecho Cuando Hicimos La Reunión En ITESO En 2015 Tenemos Un Video Del Ex Rector Jesuita Que Nos Dio La Bienvenida Nos Dijo Bienvenidos Guerreros Del Agua Nunca Me Frente De Colaboración Muchas Gracias Y Si No Hay Nada Más Creo Que Por Ahí No Tenemos Ganas De Ir Pero Que Habíamos Quedado En 90 Minutos Y Por Ahí Estamos Ha Ha Sido Muy Gratificante Vamos A Poner El Video Les Vamos A A Visar Cuál Es El Link Para Que Lo Pudan Revisar Y Circular Gracias A Todos Y Todas Y Seguimos En Contacto Hasta Luego Gracias Gracias A Todos Gracias Adiós Adiós Hasta pronto Un Abrazo Adiós Captadores Vámonos